¡Qué bárbaro, Willy! ¿Cómo está todo dividido, no? En el gobierno está muy claro, en la oposición también. Pero creo que tenías una pregunta para sumar además a Milley. Y bueno, claro, porque en todo caso, mirando también el Milley político, me gustaría saber, Javier, si efectivamente pensás ser candidato en estas elecciones que vienen. Y bueno, ¿y cómo se resuelve este problema de un oficialismo? Que se matan entre ellos, pero después somos todos peronistas. Sobre todo, para ir a una elección, nada menos que en el conurbano, con boleta única. Muy difícil ganarle al peronismo si va con boleta única. Cuando le ganó Macri, era una situación muy particular, y ahí además, siempre recuerda a Beto, fueron divididos en las elecciones, Sergio Massa en ese caso. ¿Cuál va a ser el rol de Javier Milley político en este año? ¿Y cómo ves este dilema de la oposición objetivamente dividida, Javier? A ver, lo que yo, digamos, voy a ser, voy a ser candidato a diputado nacional por la capital federal. Y desde mi punto de vista, no veo motivos por los cuales, o sea, ir, digamos, en un armado opositor más amplio, porque básicamente la situación en capital federal es totalmente distinta, digamos, a lo que es la provincia de Buenos Aires. Una cosa es, digo, tener que enfrentar a los verdaderos orcos, digamos, liderados por la bipolar de Tolosa, y, digamos, otra cosa es, digamos, estar en la capital federal, donde el oficialismo, digamos, es de Juntos por el Cambio, y donde además, o sea, hay partes, digamos, con la que verdaderamente yo, con Juntos por el Cambio, no puedo estar alineado, porque básicamente la Unión Cívica Radical es la internacional socialista, y yo no puedo estar con socialistas, y, digamos, y la coalición cívica también le ando por ahí. ¿Cómo ves esto de que ahora Martín Guzmán es como, no te digo el faro de Occidente, pero frente, digamos, al escenario que tenemos, hay mucha gente que se aferra eventualmente a la continuidad de Guzmán como un elemento, si se quiere, te diría hasta decisivo, me parece un poco mucho, para la estabilidad de aquí hasta las elecciones. Me parece un punto excelente que tocás, Willy, y que también, digamos, lo ha tocado el Beto de manera excelente en una de sus notas, y, digamos, yo, ahí mi opinión es que esta es una falsa pelea. Es decir, esto es fuego de artificio por parte del kirchnerismo para buscar un mejor resultado electoral. Lo primero que hay que pensar es cómo entiende la economía del kirchnerismo. El kirchnerismo cree que los precios en realidad suben porque los empresarios son malos, por ejemplo, dentro de su explicación multicausal. Entonces, ellos creen que para lograr la estabilidad necesitan el esfuerzo de los empresarios. En ese contexto necesitan tenerlos alineados. Entonces, si te aparece Guzmán como el policía bueno, y por el otro lado, digamos, te aparece el helano diabólico, como el policía malo, sí, que, digamos, viene a agarrotearte en la cabeza, digo, me parece muy ingenua y muy naif la posición de los empresarios que creen que, no, bueno, entonces banquemos a Alberto, no banquemos a Guzmán, porque si no viene todo el tren fantasma junto. Es que, en realidad, esa es la estrategia, les hacen poner el hombro, les terminan pulverizando los beneficios, ¿sí? El kirchnerismo logra ese respiro de corto plazo y termina dando un batacazo en las elecciones. Y después te tenés que ir a bancar la monstruosidad, que es el kirchnerismo después de las de medio término, si sale exitoso. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Gracias!